Hemos hecho una intervención fuera de las capturas de estos del Frente del Grupo del Frente 10 de la FARC y del Tren de Aragua, que son dos importantes capturas que dimos en últimas horas y en últimos días. También podemos decir que hicimos un trabajo con el INPEC y nos tomamos la cárcel. Y allí pudimos asociar y dar un importante resultado el día de la intervención, que fue el día 12. 4 celulares, 14 sin CAR, 7 manolibres, 9 cables USB, cargadores, armas cortopulsantes, ceguetas, 17 dosis de cloridato de cocaína, 36 dosis de marihuana para un total de 75 gramos, 800 pastillas de medicamento psiquiátrico, pero en especialmente llama la atención los cuatro pasquines alusivos a la FARC-EP frente al 10 de la FARC. Allí estamos dando resultados contundentes. No nos hemos quedado quietos. Frente a las llamadas extorsivas estamos haciendo ese trabajo importantísimo con nuestras capacidades. Sigan llamando, sigan confiando en nosotros. Días. ¡Gracias!